La Candela La Candela La Candela La Candela Aquí se enciende la Candela Aquí se baila como quiera Aquí se enciende la Candela Aquí se enciende Aquí se baila como quiera La tierra va a deninar Cuando yo me mueva, mi canto bailarán de las cosas nuevas Aquí se enciende la mantela, aquí se baila como queda Aquí se enciende la mantela, aquí se baila como queda Prepárate Asunción, busca a tu pareja Si sueltas un tacón, no quiero me alejar No estarán todos sus parejas, y el que no enganchara a una vieja Dice un tipo que maría un rato, aquel otro está sin zapatos Corre, corre por todas partes, y ya no sabe ni lo que hace Dice un tipo que aguante un poco, esos dos manes me tienen loco